¡Exterminador! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Si quieres vivir, ponte a rezar, para tus locos acaban de llegar Los dos, los dos, los dos, y no caigan las dos sienes Te daré mi amor Comenzó como un juego, pero ahora nadie nos quiere parar Somos tus hijados, te venimos a saludar El Títer Azeca, Chuchín Moya, Flaco Bufín Y Tocha la Banda, JPTP Voy a buscar un rinconcito en el cielo Pero algo podemos decir Somos escuadrones de raza loca Hasta morir El Spider Cupelle Y sus espinacas Para chavales morro Voy a buscar un rinconcito en el cielo Todos los surreños 13 El Cuervo, Yusy, Vaso, Surreño, Grillo, Chucky Y Juan, Lucito, Chester Chacal, Lágrimas, Gasper Azeca, Sombra, Perico, Tres Caminos La gente de Ziclala Exterminador Organización Niños Malos Toda la gran familia Chepetepec San Marcos Spider Chabaco El famoso fantasma Bueno pues hasta acá nada más